Hola a todos, yo soy Germán. Hola a todos, yo soy Nana. Y estamos un miércoles más en el noticiario friki de la semana. Un miércoles más repasamos las noticias más relevantes que han sucedido a lo largo de la semana en temas frikis como series, pelis, videojuegos, etc. Así que... ¡Empezamos! Ya ha llegado el trailer de la nueva película de Disney, Cenicienta. No bastaba con hacer Maléfica, como todos sabéis, nuestras impresiones sobre esa maravillosa película, ¿vale? Que nos traen la adaptación de imagen real del cuento de Disney antiguo a la Cenicienta. Yo ya parto de la base que creo que va a ser un fracaso. Para empezar tenemos como príncipe azul a Rappestark. Se lo van a cargar. ¿Pero no estaba muerto? Estaba de parranda. Después tenemos como, en Hada Madrina recordemos, esa señora que va de azul, mayor, con su pelito, sus canitas gorditas. O ha cogido a la persona perfecta que más le identifica. ¿Qué? Elena de Borbón. Entonces, pues sí, que tiene unos efectos muy chulos y todo el rollo, pero también Maléfica tiene unos efectos guays y la peli no funciona. Porque no todos son efectos. No, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que va a ser un guión simple, va a simplificar la historia, que ya de por sí es simple. Va a ser cara guapa haciendo actuaciones, no sé qué, no sé cuánto. No lo sabemos. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo que dijimos con Maléfica cuando nos enteramos. No sabemos cómo va. Pero vamos, pereza, pereza. Yo te digo que no voy a ir al cine a ver esa peli. Seguro, yo tampoco, como sí fui a ver Maléfica, como sí es, me niego a pagar la peli. Pero vamos, está siendo una revolución en las redes, la verdad es que todo el mundo tiene muchísimas ganas de esa peli, así que bueno. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenéis ganas? No había aprendido. Una de las cosas más polémicas que ha hecho Steam de un tiempo a esta parte es todo el tema del Early Access. ¿Qué es? El Early Access no es más que decirte yo voy a hacer un videojuego muy chulo, va a ser súper, súper chulo. Vamos a hacer una cosa, tú me lo pagas ya y yo cuando acabe ya te lo doy, ¿vale? Todo este crowdfunding, todo este movimiento de decir, ostras, gente pequeña que no puede hacer grandes juegos porque no tiene dinero, entonces su público se lo paga antes y después ya tiene el juego. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese juego no llega. Sí, esto tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Muchísimos juegos resulta que al final no se acaban, que al final no son lo que prometieron, que al final se dejan a mitad, que al final simplemente los tíos se lo llevan puesto, ¿vale? Y se van por ahí con todo el dinero que han ganado. Entonces Steam ha intentado poner una serie de remedios, ¿vale? A lo que es este gran problema, con una serie de medinas para todos los que quieran entrar dentro de este Early Access. En primer lugar, es imprescindible que los Early Access sean realistas, es decir, que no pidan millones y millones. Con lo cual, lo que pide Steam es que el juego sea capaz de acabarse con una serie de pagos pequeños o moderados. Con un presupuesto real. Moderados, sí, 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 exacto. No, sí, a no ser que haya un millón de personas, no vamos a acabarlos. Es muy importante el tema de trailers y cosas que prometen. Si se ve que son demasiado exagerados con el proyecto del juego, los van a echar para atrás. Van a pedir que se vayan anunciando cosas que se vayan a cumplir dentro de poco. Tres, es imprescindible que se pueda probar el juego. Y, lógicamente, no se puede hacer con juegos que ya estén acabados. Vale, pues esas son las medidas que va a tomar Valve para evitar las estafas que hemos estado viendo de un tiempo a esta parte. Como muchos sabéis, desde hace un tiempo ya se está trabajando en la película de acción real de la serie anime Shingeki no Kyuji, ¿vale? La gente está deseando que salga porque los bugs que no han dado tiene buena pinta. Y la noticia es que ya han salido los postres con las primeras imágenes del reparto en general de la película, ¿vale? Sí. Y se está armando una buena porque el mayor caso de, oh, Dios mío, polémica, es que Armin tiene el pelo moreno. Es moreno y no es rubio. Nada de estas tiempo iba. Vamos a ver, a mí me la pena, pero también pienso... ¿Qué trabajo hubiese costado? Más negro que de África. Pero en general, la verdad es que los personajes están súper conseguidos. Aquí tenéis algunas de las caracterizaciones, ¿vale? Y la verdad es que todos dan el pelo. Aquí están quitando el mítico dilema del pelo de Armin. Y en el resto, la verdad es que está conseguido. Vamos a hablar de... Breaking Bad... Forzad. Breaking Bad acabó hace ya un añito, como muchos sabréis. Pero lo que ya era algo que se escuchaba, que decían las malas lenguas en los bares se comentaba. El parcer. Sí, sí, el parcer pasa. Better Call Saul. Estamos hablando de Saul, el mítico abogado de Walter White. Tiene su propia serie y ha salido ya el primer tráiler que tenéis abajo en la cajita de descripción. Bueno, es tráiler teaser, perfecto rando. Pero ya está confirmado. Ya se sabe que va a ser una precuela barra spin-off. No se va a suceder después, sino antes. Tiene que ser muy buena o tener mucha esperanza en ella porque de hecho ya, ya, ya tiene segunda temporada. Cuando queda todavía más de medio año para que se estrene la primera. Se estrena exactamente el 8 de febrero. Y como curiosidad, tiene el segundo capítulo, se va a estrenar justo un día después. El 9 de febrero. Espero no darme la hostia, por favor. No quiero dármela. Y nada, estaremos muy atentos. Como todos sabré, yo soy una puta loca de los dinosaurios y de Jurassic Park. Pues quizás no lo saben todos. Pues todo el puto mundo. Mira, el de allí detrás, ese que se está masturbando ahora mismo, no lo sabe. Y como ya dijimos en noticieros anteriores, se estaba haciendo la cuarta entrega de Jurassic Park, que se llama Jurassic World. Pero bien, acaban de hacer algo que a mí y creo que al resto del mundo no mora nada. Acaban de sacar el tráiler del tráiler de la peli, ¿vale? Es un tráiler-fectio. Estamos con una puta cara. No, Rian, de Rian. Por favor, que le den una patada así y hay que verme despierto ya de esto. Total, ha salido un bebísimo vídeo, ¿vale? Que anuncian porque el tráiler va a salir este viernes, ¿vale? El tráiler oficial de la película. Y han hecho un tráiler anunciando que este viernes sale el tráiler. ¿Qué le parece esto? La mayor gilipollez. Asumible. A ver, yo sé que muchos fans están esperando esta entrega y me incluyo yo misma, pero ponme cinco segundos el puto tiranosaurio y re gritando. Sí, o una sombra, o una sombra de los Velociraptor. Algo digno. ¿Por qué? Porque Jurassic Park no se caracterizaba por eso, por ser digna. Yo voy a ver la película y me muero de la gana de ver la película, me muero de la gana de ver el tráiler, pero esto, sinceramente, no tiene sentido. Sí, empiezan con muy mal pelo. Para hacer este noticiario me ha estado viendo páginas, como siempre hacemos, ¿vale? Sí. Y nos ha llamado mucho, mucho la atención un videojuego que ha salido ya en el E3, que ha salido ya bastantes cosas, pero que nosotros no teníamos en el radar. Y que hoy, que han dado un... o sea, que cuando hemos visto el de este, que han dado un par de noticias, nos pareció curioso y queríamos comentaroslo. El juego en sí se llama Ori and the Bloom Forest, ¿vale? Ori y el Bosque Ciego. Es un juego plataformero, ¿vale? Plataformero al estilo, recuerda un poco la estética a los nuevos Rayman, ¿vale? El Rayman Ori, el Rayman Legend, así muy colorido, con bosque y todo esto. Es el típico plataforma de que tienes que ir con uno, tienes que ir con otro y mucho más centrado en pull. La noticia de esto es que iba a salir este año, a finales de este año, pero la empresa ha decidido retrasarlo hasta principios del año que viene porque quieren seguir puliendo los detallitos. Abajo en la caja de descripción tenéis un breve trailer, ¿vale? De cómo es la mecánica, cómo son los gráficos, etc. Me recuerda una mezcla entre Rayman y Limbo. Sí, me refiero mucho de Limbo de los personajes andando, interactuando con otras cosas. Habrá que ver cuánta jugabilidad tiene y si no se hace monótono, pero estéticamente me ha parecido una joya, tío. Que solo tenga momentos de genialidad que fueron para los que fue concebido el juego y después tenga relleno por todos lados. Que tenga momentos de originalidad, pero que sea muy bueno, pero muy corto. ¿Por qué? Porque no se le ocurre nada más. Y tercero, que sea una obra maestra. Son las traducciones que tenemos. Así que mínimo... Lo tenemos en el radar. Lo tenemos en el radar. Y para los que no lo tengáis, mirad la estética tan chula que tiene abajo en la cajita de descripción. A los más viejunos como nosotros recordaréis que en 2002 salió un remake de Resident Evil 1 para Gamecube. Un remake bueno. Sí, sí, sí. De estos que le lavan la cara completamente y lo hacen de cero. Total, han pasado muchos años desde entonces y la noticia... Antes todo esto era campo. Y la noticia es que están haciendo el remake del remake. El remake del cine. Es decir, es como hacer un trailer del trailer. Están cogiendo el remake que salió para Gamecube. Lo están poniendo en Full HD. Con sombras dinámicas, con texturas HD. Movimientos que tiene acá. Nuevos movimientos, nueva captura. O sea, me refiero, no es un remake del primero. Es un remake de este. Porque al haber reescalado y al haber rehecho todos los mapas, lo que han hecho ahora es coger los mapas que hicieron para la game. Y lo bueno de esto es que va a salir para todas las plataformas. Desde PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PC, etc. ¿WiiU? Ah, no, es para Wii U. Para Wii U, que va a salir, hombre. El juego sale a principios del año que viene y sinceramente una noticia que a mí me agrada mucho. Tengo muchísimas... Hace muchísimo que no os juego Resident Evil 1 y es una gran oportunidad para todos aquellos fans de la saga, incluso para los que no habéis jugado, porque os da pereza por la castilla de los gráficos, etc. Y también porque no se puede encontrar. No sé si es que tenga una Play 1, creo que no han sacado ninguna cosilla así para jugar. No, para la Wii... Pero me refiero, ole porque es un gran título que tiene grandes momentos y sigo esperando y esto quiere decir que estamos más cerca del remake del 2. Y ahora pasamos a noticias chorras, chorrísimas de la semana. Todos vimos en los juegos del hambre, ¿vale? Cuando se ponían los protagonistas... No me sale el ritmillo, ¿vale? Que era como un gesto de sublevación. Entonces era como... Sí, ya, y quema. Y quema. Y quema, ¿sabes? Pues que sepáis que en Tailandia, cinco estudiantes para recriminar la ocupación que están teniendo, el golpe de estado que están teniendo, se pusieron en la universidad a hacer el símbolo puramente de los juegos del hambre. Y cogieron y los han metido en la cárcel. ¡Qué fuerte! Así estarán. Así estarán, ¿para qué? ¿Para imitar una película? De hecho, Sin Sajo no se ha estrenado en Tailandia, se ha prohibido. Por lo mismo, claro. O sea, Sin Sajo es el puto distrito. Todos los tailandeses revelados. Muy fuerte, están en la cárcel a 5 chavales para hacer el puto símbolo de Sin Sajo. Y ahora os traemos el merchandising de la semana, que como no, es carísimo. ¡Sí! ¡Está muy chus! Os traemos un vigorizador del Bioshock Infinite, que aquí lo tenéis. Es una figura con el vigorizador con su caja molona, una súper guapa. ¡Una, qué te cargas! Vale, cuesta 225 napos. No, no, no. ¡Mirad! 225 napos. ¡Mirad! 225 napos. ¡Más IVA! Más contudo el mío. ¡Se te romperá el cuerpo de cristal! ¡Miradlo! Lo podéis encontrar en la página de Irrational Games de la propia empresa, y aparte tienen merchandising allí que hemos flipado. La mayoría agotado porque son tiradas súper cortas de quedantes. Sí, sí, están sacando, han sacado varios vigorizantes antes. Nosotros no hemos enterado a partir de éste, pero muchos ya están descatalogados en plan figuras de Hot Toys. Pero anda que no molaría tener todos los vigorizantes. Está, que te caga. Sabemos que es caro, pero nos encantó y si fuéramos dinero yo me lo compraría. Y nada, chicos, hasta aquí el noticiario friki semana de... ¡Juajicia! Perdón por pensarlo, ¿no? Espero que les haya gustado las noticias. Dejadnos abajo en la cajita de comentarios si se nos ha escapado alguna o vosotros consideráis que es importante. Y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Venga, adiósitos! ¡Adiós! ¡Piii! ¡Dile a correr, que tenemos otro minuto!